El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, fijó su postura el viernes ante la amenaza de un nuevo pedido de destitución presentado por parlamentarios de oposición en el Congreso. Legisladores opositores presentaron el jueves una moción de destitución del mandatario, la segunda en menos de tres meses, aduciendo su incapacidad moral por supuestos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht. La iniciativa nuevamente es respaldada por Fuerza Popular, el principal partido del Congreso que es encabezado por Keiko Fujimori, hija del indultado expresidente Alberto Fujimori. Si me muero hoy, San Pedro me recibirá y me dirá, Pedro Pablo, tú has actuado bien, yo lo sé, mi conciencia está limpia. En el evento en la ciudad altoandina de Puno, el mandatario anunció la construcción de 10 plantas de tratamiento de aguas residuales que descontaminarán el lago Titicaca.